Música Pues llegamos a Quirón en la casa 5. Cuando tenemos a Quirón en la casa 5, para mí en lo personal, representa nuestra capacidad para expresar a los demás nuestros sentimientos, nuestras emociones, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan. Y si tenemos a Quirón en la casa 5, es muy probable que ahí justamente esté nuestra herida. ¿Por qué? Porque se nos limitó, se nos cortó esa capacidad para expresar nuestros sentimientos, para expresar ese amor que sentimos, para decir abiertamente qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Una persona con Quirón en la casa 5 es muy probable que se sienta reprimida de alguna manera, ya que le pusieron muchas reglas o demasiados obstáculos en su etapa de niñez. Ya saben a qué me refiero. Esos papás que luego están, no hagas eso, no toques eso, no digas eso, no grites, no brinques. Ay, estás haciendo muchísimo ruido, deja de hacer ruido. Esto va haciendo que los niños comiencen a reprimirse por temor a ser regañados, o bien a que los dejen de querer los papás o la familia que vive en casa, porque son niños muy molestos, así que se tienen que reprimir para ser buenos niños. Ah, cuidado aquí los papás, no estoy diciendo que los dejen hacer lo que se les dé la gana, porque yo también de vez en cuando sí les daba sus buenas reprimendas. Pero todo con medida, como dicen por ahí. Y bueno, a la gente de mi generación y la anterior a mi generación, también todavía les tocaban este tipo de situaciones con padres que eran muy represores. Y si ya traemos en la carta de nuestro niño a Quirón en la casa 5, pues sí, hay que tratar de educar sin ser demasiado represores, para evitar que nuestros niños vayan a empezar a sentirse reprimidos por nosotros. Estos niños que tienen a Quirón en la casa 5, y los adultos, vamos, de niños, muchas veces son el tipo de niños que pintan un cuadrito lindo, y sus padres en lugar de decirle, ¡ay, qué lindo! le preguntan, ¿qué ensuciaste? Espero que no me hayas ensuciado la pared o no me hayas ensuciado la cortina. ¡Ay, mira cómo trae las manos! Pero jamás vieron el cuadro del niño. O si lo vieron, es un simple, ¡ay, sí, está muy bonito! Recoge tus colores y guárdalos. O de repente el niño anda por ahí jugando y se tropieza, y inmediatamente le dicen, ¡ay, espero que no hayas dañado los zapatos! Oye, no rompiste tu pantalón, ¿verdad? O se cae el niño por ahí en algún lugar, y antes de ayudarle a pararse o preguntarle si está bien, se muere todo el mundo de la risa. Y esto, por supuesto, que hace que el niño cada vez se sienta más reprimido de expresarse, porque crece con miedo al ridículo, el miedo a ser exhibido si se cae, si hace alguna cosa mal. Estos son los niños que odian que cuando llega algún amiguito a la casa, o una novia o un novio, la mamá saque el álbum de las fotografías, y en lugar de enseñarle las mejores fotos, les enseñan las peores. Y no conformes con eso, se ponen a contar todas las cosas más terribles que le pasaron a ese niño o a esa niña, con las que se sintieron súper avergonzados, pero a la familia les causa mucha risa este tipo de cosas. Mientras que el adulto, en ese momento preciso, se siente como un niñito que está siendo exhibido, al que únicamente se le ven las cosas, quisieron reír a la familia o los errores, pero pocas veces o ninguna se le tomaron en cuenta sus éxitos, o bien tuvieron el reconocimiento de los padres. Por eso cuando crecen, cuando ya llegan a una etapa adulta, después de haber sido este tipo de niños que les estoy platicando, pues son muy poco espontáneos. Yo diría que son serios, son muy sensibles a la crítica y al ridículo, ni les digo. Son súper sensibles, se vuelven personas muy tímidas, son un poquito retraídos, y pues tienen un poquito de problemas para interactuar con los demás, sobre todo a nivel afectivo. Muchas personas que tienen a Quirone en la Casa 5 no quieren tener hijos por temor a ser padres, represores, o lastimar a sus hijos sin querer de la misma manera en que los lastimaron a ellos. Es decir, pueden ser personas brillantes en todas las áreas, pero cuando se trata de temas sentimentales y emocionales, se pueden sentir muy cohibidos e incapaces de dar el primer paso. Y bueno, cuando entablan relaciones, tienen el temor de no ser lo suficientemente buenos o buenas para mantener a la pareja a su lado. Generalmente les interesa mucho tener toda la atención de sus parejas, y la logran de hecho. Pero cuando esto no sucede así, o cuando sienten que la pareja está con otra persona, o que no les está poniendo mucha atención, se sienten muy desilusionados. También por eso, cuando les gusta a una persona, piensan mucho antes de dar el primer paso. Siempre está ese miedo a ser lastimados o a sentirse desilusionados. Y bueno, están tratando constantemente de tener contenta a la gente que está a su alrededor. Buscan constantemente el ser aceptados, el ser reconocidos. Y esto no es del todo bueno, porque comienzan a exigirse demasiado. O sea, no hay un juez más duro que ellos mismos. Y esto pues generalmente mortifica bastante a la persona que se está autojuzgando todo el tiempo y exigiéndose más de lo que puede dar. Pero ellos tienen esa gran necesidad de probarle a todo el mundo que son inteligentes, que son trabajadores, que son los mejores en todo. Porque es la manera en la que tratan de compensar esas heriditas que traen en su orgullo, en su ego. Y yo creo que estas personas que traen a Quirone en la Casa 5, para poder sanar necesitan recordar quiénes eran antes de ser lastimados. Y regresar a esos pequeños detallitos, a esas cositas simples de la vida que les arrancaban una sonrisa, que los hacían sentirse muy bien y que eran cosas que ellos no podían comprar con dinero. El darse la oportunidad a volver a creer, a volver a arriesgarse un poquito en el amor, por supuesto, sin despegar los pies del piso para que no me los lastimen. Pero abriendo un poquito la puerta a los halagos, a los elogios, para que puedan redescubrirse nuevamente y verse cómo es realmente una persona que puede ser libre, que puede liberarse de ser reprimida, porque ya es un adulto. Y ahora él o ella tienen el control de su vida y pueden utilizar ese control para beneficiarse con él, dándose permiso de ser libres. Libres para disfrutar la vida y el amor, recuperando a ese niño que sigue por ahí adentro, todavía un poquito reprimido por los adultos, pero que ahora ese adulto en el que se convirtió puede liberarlo para que pueda reír, para que pueda bailar, brincar, enamorarse, hacer lo que quiera. Pero para eso necesita dejar que la gente se acerque un poquito más y reconocer y darse cuenta que le gusta a la gente, que a la gente le agrada estar a su lado y que no toda la gente va a ser mala ni burlona ni mucho menos. Hay de todo en la viña del Señor. Aquí el detalle está en confiar un poquito y por supuesto yo sé que los nacidos con Quirón en Casa Cinco sí son un poquito desconfiados, pero creo yo que no es trabajo para estas personas observar. Y si ven que la persona no va con malas intenciones, pues hay que darse la oportunidad, no se van a arrepentir. De verdad que para una persona con Quirón en la Casa Cinco su bálsamo sanador es el permitir que le amen y amar en el entendido de que el amor puede ser una cura maravillosa que él necesita. Necesitan recuperar la confianza en sí mismos buscando una manera de expresarse, haciendo cosas que les gusten o que les generen satisfacción. Es bien importante que estas personas se planteen qué es lo que les hubiera gustado hacer, qué es lo que les hubiera gustado aprender, qué no los dejaron, a dónde les hubiera gustado poder ir, o qué cosas les hubiera gustado tener de niños. Consiéntanse, cuídense, descansen, recuperen esa inocencia de niños, porque ese niño interior que tienen dentro todavía se los va a agradecer. El volver a disfrutar esas cosas sencillas de la vida puede ser muy agradable para una persona que nace con Quirón en la Casa Número Cinco. Estas personas generalmente están llenas de cosas muy interesantes que pueden enseñar a otros, pero aquí el detalle es que tienen que abrir esa área que decidieron cerrar para no incomodar a papá, mamá o a la gente de su familia. Hay que reconocer que en este momento de su vida son personas interesantes, hay que reconocer que a la gente les gusta estar a su lado, que a la gente le gusta disfrutar de su presencia, pero para que esto suceda, ustedes primero necesitan creérsela, para que puedan acompañar a otras personas y sentirse seguros en compañía de esas personas que no les están haciendo un favor en absoluto al estar con ustedes, porque estamos con las personas que nos agradan generalmente. Y si en este momento ya la persona que me está escuchando y tiene a Quirón en Casa Cinco ya es adulta, pues no tiene por qué reprimirse más, hay que dejar que las cosas sucedan sin temor a qué es lo que van a decir o en qué momento les va a molestar. Yo creo que todos tenemos nuestros límites, nosotros sabemos muy bien cómo comportarnos en cualquier lugar y si de repente hay cositas que te gusta hacer, pues hay que hacerlas. Nadie te puede decir ya nada porque eres una persona adulta. Ahora es tu trabajo darle a ese niño interior todo lo que no te dieron a ti. No olvidemos que ser adultos nos permite decidir y una persona con Quirón en la Casa Cinco debe decidir comenzar a curar esas heridas siendo más libres, dándose permiso de ser admirado por los demás, de ser elogiados por los demás, porque vaya que tienen cualidades y cosas que les admiren, pero necesitan creérsela. Hay que olvidarnos de lo que haya podido pasar de niño. Yo sé que la herida siempre va a estar ahí, pero podemos ponerle pues remedio para evitar que se esté abriendo continuamente, sintiéndonos nosotros menos reprimidos y mucho más satisfechos. Además, el decir lo que sienten, qué les gusta, cómo les gustan las cosas, los puede hacer que se sientan muy seguros de ustedes mismos. Estas personas que nacen con Quirón en la Casa Cinco tienen una gran facilidad para animar a otras personas, para hacerlos que se sientan importantes, para ayudarles a descubrir talentos y fortalezas que esas personas ni siquiera sabían que tenían. Y es justo lo que esta persona con Quirón en la Casa Cinco debe hacer para sí mismo. La herida tal vez jamás va a sanar, eso lo tenemos claro, pero sí puede permanecer cerrada y estas personas se van a sentir más felices, más libres, pero primero deben de dejar de autosabotearse. Y fíjense que también las personas con Quirón en la Casa Cinco cuando se enfocan en algún tipo de actividad artística pueden ser buenísimos también, porque por medio de sus creaciones se están expresando y esto de expresarse también es un bálsamo sanador para ellos. Pero por supuesto que primero deben de querer brillar, porque estas personas cuando las elogian generalmente se avergüenzan y muchas veces a pesar de saber que son brillantes. Y yo creo que la otra cara de la moneda sería que estas personas cuando se sienten atacados pueden ser muy viscerales, muy ofensivos y hasta violentos. Hay donde los ven son así todos tímidos y buenas personas y los tocan más de lo debido. Sí les pueden decir cuatro frescas y sin cargo de conciencia. Pero bueno, para concluir, yo creo que una persona que tiene Quirón en la Casa Cinco tiene que darse cuenta que son personas especiales y que la expresión artística puede ser muy curativa para ellos. De igual manera, el amor a su familia, el amor a sus hijos, yo creo que son el bálsamo más fuerte que tienen para sanar. Porque aunque de repente sintamos que no les interesa mucho, que no van muy de acuerdo con temas de amor porque son muy poco expresivos, a estas personas el amor les llega directo al corazón. Y si son de repente muy desconfiados es justamente por eso. Se enamoran rápidamente, confían rápidamente muchas veces y los lastiman. Así es de que conforme va avanzando su vida se van haciendo más desconfiados, se van haciendo un poquito más fríos. Pero aquí yo creo que depende mucho también de la persona. El hecho de cuidarnos, de no idealizar personas, de no enamorarnos de personas que no nos merecen porque si una persona no está dispuesta a aportar lo mismo que nosotros aportamos en la relación, pues mejor dé lejecitos. Una persona que tenga quirón en la casa 5 más bien debe de buscar relaciones equilibradas, relaciones sanas con personas que los hagan sentirse muy seguro, pero sobre todo creo yo que estas personas que están con quirón en la casa 5 se deben de alejar de gente negativa, de esa gente que los hace dudar, porque ya de por sí son muy duros con ustedes mismos y a veces no controlan esto. Siempre se están exigiendo mucho más de lo que pueden dar porque quieren que todo sea perfecto y mis ángeles, la perfección no existe, así de sencillo. no acepten todo aunque no les agrade por miedo a que qué va a decir mamá, qué va a decir papá, qué van a decir los hermanos. Si ya son adultos hay que pelear por lo que nosotros queremos y hay que mantenernos fijos en las cosas que nos agradan, en las que nos gustan. Ya cuando somos adultos, mis ángeles, ya nadie tiene por qué obligarlos a hacer nada que no quieran hacer. hagan las cosas que les gustan, como ya les dije, dense la oportunidad de volver a ser niños, consientan a ese niño interior que tienen ustedes dentro, hagan todas esas cosas con las que se quedaron con ganas, coman las cosas que les agrada comer, pónganse lo que les guste a ustedes no lo que les guste a los demás y sean felices mis ángeles que a ustedes créanme que les puede llegar a ir muy bien si tratan de sanar esa herida. Pero bueno mis ángelitos hasta aquí me quedo con Quirón en la casa 5 por lo menos ya saben qué es lo que significa. Esta saga nos está quedando un poquito larga, yo sé que es aburrida porque los tengo acostumbrados a otro tipo de videos pero cuando me pide algo alguno de ustedes si yo veo que puede ser pues de alguna manera bueno para que se conozcan un poquito más no me niego y es el caso de esto. Incluso para mí es un poquito más enredosito hacer este tipo de videos que los horóscopos pero creo que va a valer la pena al final mis ángeles el sábado espero que hagamos nuestra pijamada en la noche voy a tratar de estar como a las 10 de la noche hora de México conectada para ver donde tienen Quirón algunos de ustedes los que no supieron donde estaba Quirón en su carta natal etcétera y ya hablamos un poquito del tema pero bueno mis angelitos yo soy Gina Mateos estoy encantada que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente video con Quirón en la casa número 6 bendiciones y ya lo saben que no se les olvide que los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo que no se les olvide Gracias.